¿Tengo que trabajar? Papá, no te veo nunca. Tu vida está pasando ahora, justo delante de ti. Lo siento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿El efecto que puedo hacer? ¿Pu? ¿Qué estás, Robin? No. ¿Estás en Londres? Hacía años que no te veía. He perdido a mis amigos. Tenemos que encontrarlos. Ah, hola. ¿A usted qué expetición? Oh, vaya. ¡Pu! Oye, la gente no puede verte moviéndote y hablando. ¿Pero por qué? Intenta ser un tú menos exuberante. Expuberante. Juega a dormir la siesta. Me encanta jugar. Pues que se vea. Así. Muy bien. Casa, nubes, árbol. Pu, ¿qué haces? Estoy jugando a ti lo que ves. ¿Y no podrías decir lo que ves más en silencio? Casa, hierba, árboles. ¡Christopher Robin! Es gigante. Y huele un poco raro. ¡Igor, yo te salvaré! Es una típica mañana de vientos. Siempre el sol suele brillar. ¡Venga, vamos a votar! ¡Pigle! Cuando Christopher Robin sale a jugar... Así te ha enterrado. Christopher Robin. De Disney. Solo en cines.